¡Hey, hey, hey! Vénganse por aquí porque conmigo tienen pase VIP a todo lo que pasa tras batidores y este es el lugar en donde los artistas los consienten, les dan de todo champañita les arreglan un poquito el cabello, les dan regalitos, señores vamos a ver que me van a regalar a mi porque yo también soy parte de esta celebración de los premios Billboard la joyería, díganme si no es una maravilla llenarnos de prendas y sentirnos hermosas, espero que me den regalitos por aquí y si ustedes creían que eso era todo no señores, hay más y más y más ¿cómo consienten a esta gente? bueno yo también me voy a llevar uno de estos uno de estos me lo llevo a él, a él también me lo llevo I'm taking you with me too a él, a ese también oye que maravilla todo lo que regalan aquí y aquí termina mi recorrido y yo me voy a sentar en esta silla porque estos zapatos ya me estaban molestando entonces yo creo que vi estos y me los voy a tener que llevar lamentablemente bueno amigos esto es Billboard 2013 usted no se lo pierda porque le traemos todo lo mejor presentado por State Farm ¡Suscríbete al canal!